Como siempre, la historia detrás de la historia de la mano de Mauro Zeta. El título, un femicidio, un video y un par de zapatillas. Vamos a ver una imagen clave para entender, para analizar cómo asesinaron a Karina Cecilia Fragoso. Pasó en Mar del Plata. Es una cámara de seguridad con dos secuencias, el único elemento que tiene por el momento el fiscal de la causa para reconstruir el femicidio. Básicamente lo que está acreditado es que Karina bajó del colectivo en este lugar que estamos viendo, México y Garay, barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata. Y ni bien baja del colectivo se acerca a una persona, la abraza a los ojos del registro de una cámara de seguridad y también de un testigo. Y acto seguido, a ese abrazo, Karina cae desplomada. Nadie escucha en ese momento ningún disparo. Nadie escucha gritos. Pero este video que vamos a ver es el registro clave. Presten atención. Viene caminando Karina y vamos a ver al trote detrás de ella al criminal. Que ya va corriendo con la decisión tomada, capucha para cubrir su cara y acto seguido, la fuga. Son apenas tres segundos en los que Karina tiene al criminal por detrás, al trote va, eh. Es impresionante el documento. Y la fuga. En el momento nadie detectó un disparo de arma de fuego, pero cuando intervino la policía científica verificaron que Karina había sido asesinada de un disparo en la nuca. A corta distancia. Y que el criminal la había abrazado. Hipótesis que tiene el fiscal de la causa, el doctor Leandro Arevalo. Una. ¿Estamos en presencia de un ladrón con poca experiencia que toma a la víctima abrazándola y en ese marco se le escapa un tiro? Dos. El crimen está relacionado con alguna cuestión de su vida íntima. Las zapatillas, ¿por qué llaman la atención? Lo dice el fiscal. No son comunes. Son excepcionales. Pueden que no hay a los ojos del fiscal este tipo de calzado. Podría servir el día de mañana para descubrir quién es el asesino. Te doy un ejemplo, Germán. ¿Alguna vez ha quedado una pisada con una característica determinada? Se manda a un laboratorio científico en Tierra del Fuego y vos podés saber marca y talle analizando la pisada. Lo que le llamó la atención a los investigadores es el tipo de zapatilla que tenía el asesino. Y van a analizar en cuadro y en secuencia ese calzado que no sería muy común acá en la Argentina. Y por eso le llamó la atención a la investigación. Esta mujer que estaba recién reiniciando o empezando una relación sentimental con un hombre, se había separado de su pareja anterior, dos hijas, había estudiado en la Universidad de La Plata y fue ejecutada sangre fría. Nadie lo percibió en ese momento. Lo que vieron los testigos fue un hombre que abrazaba a una mujer. En el abrazo llevaba el disparo criminal.